Hola, mi nombre es César Díaz Alcolea, soy desarrollador de software con unos 14 años de experiencia empresarial en tecnología Microsoft y hoy os traigo para Open Webinar el tema de los comentarios. Es un tema bastante controvertido. ¿Comentario en el código sí o no? Pues bueno, según esta viñeta y según mi experiencia, cuando tienes comentarios en el código, al final suelen ser poco fiables. Al final solo debemos de confiar en el código. Hay una frase también muy relacionada con esto en el cual dice que el código nunca miente, los comentarios sí. Los comentarios al final requieren mantenimiento y hay gente que empieza a meter comentarios pero el día de mañana se dejan de mantener, con lo cual el comentario dice una cosa y el código hace otra. No metas comentarios. Por lo general meten ruido. ¿Comentarios que nos podemos encontrar? Pues comentarios de este estilo. Comentarios que empiezas a meter para... Bueno, en principio esto no añade nada. Son comentarios totalmente inútiles. ¿Código que te encuentras comentado? Pues también es totalmente inútil. Encontrarte código que está comentado que ya no se utiliza, hoy en día no tiene ningún sentido. Tenemos el control de versiones, tenemos JIT, tenemos un historial en el cual podemos irnos y buscar y ver pues por qué... Vamos, ¿por qué no? Podemos buscar ese código que teníamos anteriormente. Entonces dejar trozos de código comentado lo único que hace es añadir ruido, añadir tiempo de lectura a la hora de revisar nuestro código. Comentarios de diario. Pues otro tanto de lo mismo. Es eso. Dejar comentarios de este estilo cuando tenemos JIT hoy en día pues no tiene tampoco ningún sentido. Eso al final acaba siendo una lista de un comentario y otro y otro siempre y cuando se mantenga. Porque llegará algún momento en que alguien se harte de meter ese tipo de líneas y no lo va a meter. Va a dejar de meterlo, con lo cual al final lo que hemos dicho anteriormente, que no está en consonancia lo que pone el comentario con lo que dice el código. Así que al final tienes que fiarte solo del código y tienes que tener el código limpio y de calidad y con nombres correctos. Utilizar los comentarios es pues eso, incapacidad de hacer nuestro código bien. Si tenemos nuestro código en condiciones, pues nuestro código al final es la documentación y es a lo que queremos tender. Entonces, evita el uso de comentarios. Quítalos siempre que puedas. Sean del tipo que sea. Pero bueno, ¿hay algún tipo de comentarios que podamos decir que son medio aceptables? Hay algunos que sí consideraría que sí. Realmente los comentarios suelen ser una disculpa, no un requisito. Un buen código va a ser siempre autodocumentado. Si un comentario te está explicando lo que el código está haciendo, probablemente es un comentario inútil y que seguramente si retocas un poquito tu código y pones bien el nombre a esa función, a esa variable, pues probablemente puedas eliminar ese comentario. Por ejemplo, hay cosas que pueden ser interesantes de comentar porque sean algo un poquito más abstracto, como podría ser, por ejemplo, el comprobar una expresión regular. Tú lees la expresión regular y quizás no sepas qué es lo que está comprobando y puede ser que esté bien. Puede ser también el uso de un algoritmo de encristación en vez de otro. Puede ser también alguna cosa que tenga una dependencia de un tercero y por lo que sea tengas que hacer una espera. Entonces ahí poner ese tipo de comentarios que sí aporta algún valor podría ser que estuviera medio aceptable. Hasta aquí este vídeo de técnicas para mejorar tu código. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.